¿Saben? Me han dado palo, me han cogido de joda después de la derrota del cuadro América de Cali ayer. Terrible, patética, paupérrima, lamentable, frente a Águilas de Río Negro. De toda la razón, yo dije que si América ingresaba, habían dejado meter al rojo. Que América cuando ingresa en este tipo de instancias, normalmente saca su casta. O sea, lo de ayer fue patético, pero pilas. Voy a hacer una Farid. Esto no es como comienza, es como termina, ¿no? No descuiden al rojo, no lo descuiden. Eso sí, fue lamentable el inicio de América. Pero voy al otro punto, ¿no? El hincha del Deportivo Cali, armado una joda, eso me han dado a mí como a violín prestado. Se ríen entre ellos, mandan el video, me lo mandan a mí, yo me los gozo todos. Porque ustedes saben que yo no me enojo por esas vainas. Si yo hice la mesada, que era uno de los programas más codones que había en la televisión colombiana, me voy a reír porque se rían de mí. ¡No, papá! Yo fue el que inventé la burla de uno mismo. Pero el hincha del Deportivo Cali, este año, solo le quedó eso. Reírse de los demás. Porque ha sido el año más patético que ha tenido en su historia, Cuadro Verde y Blanco. A propósito, hay solicitud de jugadores por parte de Jorge Luis Pinto. Ya sabemos en qué posiciones. Ya hay tres jugadores hablados, adelantados. Espero que no se vaya a volver a equivocar. Para mí uno de ellos es una equivocación. Pero si cree el técnico Jorge Luis Pinto en él, él es el míster. Él es el que considera que puede ser. Por lo tanto, silencio y esperar a ver qué desarrolla este jugador. Hay tres. Como América, también ya tiene adelantado dos nombres. Y lastimosamente, los que no han arreglado, tampoco han despegado en lo que va en los últimos cuatro o cinco juegos. Tampoco han despegado. Entonces, esto tiene pedaleando el arreglo de estos jugadores con el cuadro Escarlata. Vamos a ver qué acontece. El último que les tengo, el Cali del América. No olviden que si estás en Estados Unidos, necesitas tener un vehículo que es aquí fundamental, nuevo usado. Está Christian de Toyota Hollywood Miami, que con el pasaporte te consigue el crédito para que puedas obtener tu vehículo. Y también recuerda que si tienes acá en los Estados Unidos licencia 215 o 214, que son para agentes de seguros, te puedes comunicar conmigo que yo tengo un grupo de amigos que te van a decirte cómo ganas mucho cash, mucho billete, mucho cash con esas dos licencias. Bueno, señores, si me apuran, le lanzo el nombre de dos jugadores del Cali, aunque hay silencio. Y si me apuran, le digo uno del América que ya está a punto de arreglar o creo que ya a esta altura está arreglado. Solo si me apuran. E hinchas del Cali ríen sin ningún problema. Eso quedó. E hinchas del América, con lo que pasó ayer, a aguantarse la joda, aunque todavía tienen todo por delante.